¡Wupek! La mejor manera de escribir. ¡Ah, no es Shrek! ¡Eso es Shrek! ¡Juegos con Stachio! Bienvenidos a este juego ¿Cómo está Stachio? Que se llama... ¡Wupek! ¡Epek! ¡Epek! Es que la está tirada. Es que está cansada, güey. Se echó un colletito ahí. ¡Por favor! ¡Chinolas! ¡Cacho! Y yo. ¡Se tapete! Sí. ¡Echale jamón! ¡Échale el setu... ¡Échale jamón! ¡Échale Star... Sí, güey. ¡Vamos a empezar! En la aventura de Shrek, abandonando su pantano. Eso de ahí es un pantano. Claro. Por supuesto. Snow business. Y estamos en el negocio de la nieve. ¡El negocio de la nieve! ¡Oh, my God! ¡Ego está bien bonito! ¡Es el mejor! ¡Bebe, está bien! ¡A la virgen, güey! ¡Miren la cara, güey! ¡Ah, se sienta todo! Es como que... ¡Ups! ¡Me cagué acá como bebé! ¡Ups! ¿Cómo se llama Clint, bebé? ¡Sabelástica! ¡Ándale como que se cagó el bebé acá! ¡Ups! ¡Esto es...! ¡Y dijo el niño! ¡Esto es el mejor juego de Shrek que hemos jugado! Sí, brincas. Creo que solo tienes estos tres botones. ¿Tres botones? Simón. Ok, que los otros no se... ¡Mira cómo se le mueven las orejitas! Simón, está bien ponis este juego. Al menos le animaron las orejitas. ¡Oh, mira, me dieron tiempo! Y obviamente, enemigos populares de Shrek. ¿Se controla padre, güey? O sea, se resbala, ¿no? Porque obviamente... Hay nieve. ¿Y quién se...? O sea... ¿Son canastas de picnic? ¿Por qué? ¿Por qué eres yogui, güey? ¡No! ¡No! ¿Qué estás ped... ¡No! ¡Cacho! ¡No! Este es un hack del... Del... ¿No soy yogui? No, no. ¿Cómo? ¿Ese es Shrek? ¿Ese es Shrek? ¿Ese es el pedo? ¡Wow! 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 ¡A dónde termina! ¡Cámara, bájate! Bueno, sí, sí. Eh, güey, escuchar ese sonido, mira. No, es que... ¿Sí, güey? Es como que... ¡Ups! Me cagué, güey. Sí, bueno, sí. Ya, hablando en serio. Esto es otro más de estos juegos hacks de rusos. Cabe destacar que sí. Es de los Osoyogi, en efecto. ¡Ay! Sí, bien bueno. Pero Shrek, güey. Ya sé, güey. ¿Cómo lo hiciste? ¡Ay! ¡Ah! De hecho, estaba impresionado. ¿Cómo se piensa que era el Osoyogi? ¿Jugaste el juego de Osoyogi? No, pero pues se me hizo... Este... Canasta. Canastas de pipi. No business. De hielo al bosque. Pero no veo nada de nieve, güey. En el punto donde... En el parque de Yellowstone. Ajá. No, deja tú. ¿Por qué el Osoyogi estaría en medio de la nieve? ¿Por qué Shrek está recolectando... Canastas. No canastas, güey. Relojes, güey. Ah, porque es Shrek viajando en el tiempo, por supuesto. Ah, brinca automáticamente cuando toca las canastas. Pero la neta, estas físicas me recuerdan más a, ¿sabes a qué mecánica? ¿A cuáles? A las de Crash Bandicoot. Cuando brincaba sobre las cajas. ¿Tú sabes a qué me refiero, no, cacho? El brinquito que hacía en las cajas que sacaba lo Guaraná. ¡No! ¡No, traes en el mismo lugar, güey! ¡En el mismo lugar, güey! ¡Agarra! Me quitaron un pastel. Ya te quitaron un pastel, güey. ¡Chingaban mis pasteles! ¡Lemones, mis pasteles! ¿Quién se llevaban mis pasteles? Por favor, por favor. ¿Bringi mueve el mouse de ahí? Ah, no, no se ve. Ah, ok, pero... ¿De otros qué? No importamos. Espérame, aleja Lolo más del botón de salir de la grabación. Ajá. Thank you. Sí, de repente me puso nervioso, lo vi acá, salir de la grabación. ¡No! ¿No brinca solo? Mentiroso. ¿No? Sí, sí, se lo dejas aplastado, brinca solo cuando pegas a las canastas. Ah, se lo dejas aplastado. Ay, qué horrible está la cámara. Sí, pues, se lo dejas aplastado, ¿ves? Casi. Me encanta que cuando caes, eh, una larga distancia, los ojos empiezan a vibrar así como... Es cierto, güey, pero es que si te fijas... Este... Digo, además de... ¡Wow, wow! ¿El conejo acaba de tirar un rayo láser? No, va a tirar un rayo láser. Se me quedó, güey. ¡No, un pastel! Ah, ok. Ah, tu vida son pasteles, güey. Mira. Ay, gracias. ¡Para allá vas! ¡Para allá vas! ¡Qué ole! ¡Qué ole! No estaba, no estaba, no estaba. Es que la pena lo voy a ir teniendo. Estoy viendo... ¡Toto! Ah, estaba... Estaba calando, estaba calando, carajo. Era el cáliz. Ay, no, macho. No te quedas, negro. A ver, ya estaba bien, ¿no? Cinco mil. El spray de... 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 De Shrek es demasiado disonante de esto. Sí. ¡Ah, speedrun! ¡Oh! ¡Cashu! ¡Cashu speedroneando! ¿Qué le pasa? ¡Oh! ¡Oh! Pasó el... ¿Qué le pasa? Pasó el... ¡Wow! ¿Qué será que es eso? Mira, ¿a qué importa? ¿Qué importa reconectar esas cosas si uno tiene el poder del speedrun? ¡A lo pirca, güey! Tranquilo, güey. ¡Eh, güey! ¡Cashu! Tenemos que grabar un gameplay y hacerlo rendir, güey. No vamos a tener juego, güey. No, no, tú puedes, tú puedes. Dale, 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 dale. Tú puedes, tú date. Speedrun. Speedrun con los cachos. Speedruns locos con el cacho. Mira, como... ¡Eh, eh, eh! ¡Es el mejor es que... ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Que vamos! ¡Ay, sí te mamaste! ¡Ay, me cansé! ¡Ay, ay, el pastel! ¡Ay, el pastel! ¡Oh, mira! No, 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 no te dejes llevar. No te dejes llevar. Sí, no, no quieres aplicarla. ¡Ay, qué estúpida! ¡Se llevó tu pastel! Y todavía sale flotando alguien como... Está así como... ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¿Qué cosas te dan pasteles? O sea... Ni la más mínima pinche idea. ¿Te dan puntos? No, te dan Wampa Foods. No, 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 no. ¡Papisade! ¡Eh, güey! ¡No, no, 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 no! No, es que... Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Chale, güey! ¡Récord, güey! ¡Récord, güey! ¡Pamplinas! Agarra, voy a hacer aquí, ¿no? ¿Verdad? Y la más mínima pinche idea. Dime que sale... Sale Shrek mutilado. ¡Ah! ¡Era ya está! ¿Eres Kayscore de Yogi? ¿Eres Kayscore de Yogi? Tú pon ahí que no eres Yogi, eres Shrek. Soy... 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 ¡Ay, ya quería apretarle esa acción! Soy... Soy... Caparipaca... Wupek... ¡Wupek! 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 ¿Es Kuyo y Papá? ¡Ah, no! Ah, por un momento pensé que lo hubieras apagado, cacho. No, 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 no. ¿Cómo que se está apagando el... Ah, no, tiene ahorita eso porque me falta pila. Eh... Era a la torre. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo, Chinolas? Creo que... Ah, a la torre. Lo recuperó. Ándale. Leíste un fact, ¿verdad? Yo sé que sí, Twinkie. No, pero... Deja leer facts de los juegos que vamos a grabar, Twinkie. Le quita la sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno en los videojuegos, Twinkie? Porque Shrek tiene un mandil en la pecha. ¿El quién? ¿El mandil? Es un babero, güey. Es un babero. El Baby Shrek. El Baby Shrek, ándale. Son las aventuras de Baby Shrek. Las aventuras de Baby Shrek. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mi pastil! Se me hace súper adorable. ¡Uh! ¡Ah, qué lindo, güey! Se me hace súper adorable, güey, hasta eso. El Sprite de Shrek. O sea, sí está todo idiota, ¿no? Acá, pero... Los ojos los tiene como medio high, acá. Ajá, pero es como que, güey, al menos alguien, alguien se dedicó a hacer pixel por pixel ese Sprite, ¿sí me explico? Fuera de bromas, se me figura que este, este Sprite, ya lo había visto antes, es más, en un juego que jugamos... Ya hicimos gameplay, ¿verdad? Sí. Pero no, 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 no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo, porque la cara, la cara... Bueno, en primero el otro estaba más detallado, ¿no? Simón. Es de hueón. Simón. Mira, lo recuperaron mucho. ¡Ah, no! ¿Te vale verga? ¿Te vale verga? Mira, mira acá, pastel. Uy, se me hacía que te caías, güey. Ya, a mí también, pero dije yo... No, 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 no. No, 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 no. Ay, shingara a su madre. ¡Tay, tay, 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 tay! ¡Tay, tay, tay! ¡No al final del nivel! ¡Ah! No alimentan a los osos. Ah, ok. Y ahí volteé el letrero para tararara, ta, 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 ta. Lo bueno es que nomás estamos alimentando los osos. Pa, 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 pa. Qué bueno que no somos un oso, así es que... El 7 nivel es... Y luego es... El AEC de... ¿Se cabonaje? ¿Qué? ¿Qué chingando hacía? Nomás lo estoy intentando leer, güey. ¿Es no business otra vez? ¿En el mismo lugar, güey? No, nivel 2. Creo. ¡Wow! ¡No, espera! ¡Ah! ¡No era mentira! Tenía demasiado fondo esa madre. Ese piso está demasiado bajo, ¿no, güey? Te siguió todo el rato a la cámara, güey. Sí, mo. Parece ser que era más alto. A la torre. Algo iba a hablar, pero se me fue el tren del pensamiento. Ah, eh, del... Ah, ya, 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 ya. ¿El personaje este? Simón. No, jugamos un juego parecido... De Game Boy Advance. De Game Boy Advance, Simón. Sí, para. Pero el asunto es que le... Le quitan... Perdón. Le quitaron... Le quitaron detalle. Ajá. Recuerdo que lo más relevante era que le habían quitado... Le quitaron como que colores. Ahí, güey. Y... Espérame. Ahí está. Ahí viene. Se come el huevo ahora. Ah, ah, ah. Ah, y el huevo le aguanta. Uy. Ah, la pierca. Eres dios, Twinkie. Twinkie. Ya, por favor, déjame presumir. No, 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 no. Se murió, se murió. Ya, ya, ya. Claro, estaba muriendo. Aparentemente, esto de las flores es recolectado. O sea, realmente... Maldito pastel poseído. Te has conde que realmente este... Este room hack te está... Te está entreteniendo. Te das cuenta que estás batallando acá y realmente lo estás intentando, güey. Con tus ceros. Estás intentando con todas tus habilidades de gamer, güey. El tratar de pasar Shrek del SEA Genesis. Shrek... Sí, güey. Versión Ucrania, güey. O sea... ¿Ucrania? ¿Eres alemán? Ah, no. ¿Ruso? Ucrania antes era de Rusia, güey. Ah, eso. No sé. No sé. Pero no tenemos ningún fan que está estudiando historia, así que... Sí, bueno. O si lo hay, saludos. Sí. O si lo hay, bien. Sabes usar Google y buscaste Wikipedia. Sí, bueno. Bien, bien, muchachón. Estás bien. Excelente. Licenciado. Don, don, licenciado. Pero... Hasta eso que... El, el sprite este de Shrek, güey. Ya lo hayan hecho. Eh... Se me vea que sí. Es adaptado. Se parece mucho. Sí. Se parece mucho al de... Que jugamos de Game Boy Advance, pero creo que la cara no es tan grande, güey. Ah, no, no, no. Tendría que volverlo a ver otra vez, güey. La cara no está tan grande. Pero siento... Siento que más bien repintaron los colores. Y... Hicieron más verde, Shrek, güey. Sí, pero verde marcador de exagerado. Y... Finalmente... Ah, la torre. Nunca... Nunca te pasó que... Que estabas viendo Shrek y dijo... Ey, el pantano se... Se puso muy frío, de repente. Sí, el... El pantano se me enfrió. Se me enfrió el pantano. Se me enfrió el pantano, güey. Ah, la torre. Estas... Son caricaturas esas nomás que pues no salieron en las... En el... En el final cut, acá en el corte final del... De la película de Shrek, güey. O sea, quita... Estas son escenas inéditas de la película, güey. Sí. Primero hace una travesía en... En la nieve. En las montañas, güey. Porque... Necesita llegar a su pantano, güey. Porque quería canastas y relojes para su pantano, güey. Sí, obviamente. Ah, ah, hablando ahorita, aprovechando de esto... Y de hecho, por eso empieza bañándose, güey. En la primera escena de Shrek, güey. Empieza bañándose, güey. Empieza... Empieza cagando, güey. Ah, sí, cierto, empieza cagando. Ah, sí, cierto, en una letrina. Es que después de una caminata en las montañas frías, güey. Un buen cake. Se estaba cagando, güey. Oye, un buen cake. A la madre, güey. Perdón, iba a ser un mal chiste. Se estaba cagando al frío. ¡Wow! ¡Bonus! ¡Qué bonito! ¡Nani! El mundo de los sueños. Y ahora, en vez de canastas... Todos saben al Shrek le usan unas pizzas y hamburguesas. Sí, por supuestísimo. Y los churros. ¿Son churros esos? Unos... Unos... Parecen tablas. Parecen prótesis de pierna, güey. ¿Qué pedo? What? Parecen prótesis. No sé qué estoy haciendo. Ahorita estoy jugando por instinto. Así se siente el ultra instinto. Ah, mira, güey. Para eso te sirve el reloj, güey. Para eso te sirve los relojes, güey. Para eso te sirve los relojes, güey. Para qué? Para cuando vayas al Bundes, güey. A ver, ahí el reloj se está bajando. ¿Y no bajaron cuando estaba? No, bueno. No. Ahí ya te puedes matar y conservar. Y conservan los seis relojes. Quiero pensar que conservas tu vida también. A la verga. Estamos entendiendo bien este juego. Estamos entendiendo la mecánica. O sea, ya, ya se te quedan esos seis relojes. A ver, a ver. Lipofate. Brinco de la fe. Ajá. Ah, el morro juega la segunda, güey. Güey, me da miedo que los ojos de Shrek... En realidad son transparentes. ¿Sí notaron? Se mueven, güey. Simón. Son transparentes. O sea, la pupilla. Nunca le dan el foco, chicos. El foco es malo. O sea, tiene... Sí, güey. Tiene, este... Fallas de... De hígado, güey. Por eso los tiene amarillos, güey. Transparentes, güey. Viejo. Es una defunción homeopática. ¿No te has dado cuenta que siempre pasa lo mismo en todos los gameplays, güey? ¿Qué cosa? El Twinkie le da el control. Me da el control a mí, pierde. Te da el control a ti, eh, pierde. Y luego nos quedamos platicando y ellos se quedan jugando, güey. Y ellos se quedan jugando. Es que no lo han matado, el hijo de puta, güey. Twinkie... No. Para que no le vaya mal los gameplays. Mejor... Mejor hasta que... Güey, mejor hasta que... No, 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 no. No juegas. Juegas hasta que te maten a la verga. Y pobre ti que te dejes morir. ¡Ah! 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 ¡No, no, no empieces! ¡No! ¡No, estás jugando a MLG Pro! Sigue jugando a MLG Pro. Chihuahua. Te chingas. Nada de cortar el episodio. Seguimos grabando esto, güey. Oh, oh, güey. Oh, güey. No, se pasa Chippy Day solo, güey. El juegazo. Güey, ¿cuál es que jugábamos al Chippy Day y nos terminamos una vez así? Se pasó el Chippy Day solo. Se lo pasó en la cara. Jugó conmigo. Y se que me mataba y se pasó. O sea, no te preocupes, ya casi me mataron. No, cabrón. Nunca lo mataron, güey. No, güey. La hora y media que estuve viéndolo ahí, güey. No contaba con eso. Se me secó el cerebro. Ya no sabía que más contar de mi vida, güey. Qué llevado. Qué llevado. Lo siento, Twinkie. Tú lees fax, te aguanto. Pero lees fax no te da habilidad. Shhh, la wea. O sea, ya sabías que estaba un pájaro ahí, güey. ¿Cómo ibas a ver? Las comadrejas son nuevas. Las comadrejas. Mira, pero saben que son comadrejas. ¿Sabes cómo saben que son comadrejas, güey? Yo sé que eran suricatas, guachas. Pero él sabe que son comadrejas, güey. Porque él leyó el fax, güey. Y ahí te dicen, te van a salir seis comadrejas en este momento acá. Cuidado con el hombre de nieve. Brinca en esta parte. Y luego verás un camino de canastas. Y esas canastas se van a llevar al bono. O sea, llegó al bono un secreto, güey. Esa hueva que leyó el fax, güey. ¿Cómo carajos? O sea, nosotros si estuviéramos jugando hubiera sido pura nieve todo el día. Pero no, güey. Él dijo, hey, vamos a entretener a la gente. Leyó el fax y sabía dónde estaba el nivel bono. Y lo llevó por el camino de pizza y hamburguesas. Sí, güey. Dijo, a la gente le gustan las pizzas. Y la hamburguesa. En el fax saben que salen pizzas. Y los ojos satánicos. ¿Por qué creen que le hiciste juego acá? Dicen que ahí arriba los conejos. Ya sabía él. Ya sabía él. No, odian los conejos en este juego. ¡Ah! Ahí está arriba, está arriba. Aquí está mi pedacito de pastel. Pero ¿por qué te regresas, güey? No sé por qué. ¡Ah! Bailí. ¡Ah! Sí. Súper morido. No, no, no. Lo que me pregunto es. ¿En qué mundo los monos de nieve están vivos? En un mundo donde hay. Oye, estás en track, güey. Estás hablando de Pinocho aquí, güey. Oye, Pinocho. Allá había un anuncio. Ese anuncio no es como un checkpoint. ¿Es un checkpoint? No tengo idea. ¡Oh! Es un checkpoint. No, no. No, no. Lo pasó. Lo pasó de tanto. No, pa' que no, güey. No sospecharon de él. Pinche triste. Como él es el parático de Skrullers. No necesitas check, güey. Bueno, vi una, una transmisión de, de, de juegos hechos rápidos. De Games Don't Quick acá. Sí, güey. Debe de haber Games Don't Quick de juegos así, güey. Me encanta cuando se sienten, güey. Qué bonita. Es que parece que se cagó. Acá se está disculpando. Ups. Alguien me cambia. Alguien me cambia acá. Siéntate, siéntate. Es como que una mirada confundida. ¿Verdad, güey? Es como un bebé que se hizo un popó y anda preguntándose a la vida. ¿Quién chingado no cambia, güey? Es súper adorable este, güey. Ay, Dios. Este es Shrek. Y luego se tiltean los ojos así. Lo que, lo que me llama la atención es que, insisto, eh, el, lo, las pupilas en realidad son transparentes, no son negras. A ver, a ver, a ver. Si lo... Güey. A la mirada. Se sienta y, 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 y si usas un fondo blanco es... Oh, di, no. No, mi, ni. Ah, 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 ah. Estoy que el futuro pone una, una canción así de, medio épica de... Oh, oh, de. Como de, señor a los anillos, güey. Sí, pero con un zoom lento así. Oh, 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 oh así como tu creador de este juego te tomaste esa huevones de repintar un juego no te va a dar las huevones de volver a jugar pues no no vuelve a jugar es Shrek es Shrek para la genesis bueno muchas gracias y nos vemos quédense con esa imagen de la mente miren al Shrek oh que belleza el Shrek adiós hey gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides dar like suscribirte activar la campanita y compartirlo con tus amigos visita nuestras redes sociales en la descripción y si quieres que aparezca tu nombre como el de estos guapotes de arriba junto con otros muchísimos beneficios más entra a nuestro Patreon hasta mañana